Aquí está finalmente Kevin Méndez con la pelota Méndez que viene para Aguirregaray, centro de Aguirregaray que viene para Hernández, el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Abel Hernández Buena combinación de Matías Aguirregaray por la tribuna Damiani como si el reloj fuera 10 años hacia atrás el centro, que vino y Abel Hernández de golpe de cabeza, le ganó su marcador Gianna Ayala, también Leandro Méndez que estaba en un cumpleaños le perdieron la marca al moreno delantero Carbonero, que a pesar de los bars, sigue en racha en 4 minutos de esta primera parte comienza ganando el Mirasol, Peñarol 1 Boston River 0, Abel Hernández está tocado por la varita mágica un buen cabezazo de Abel Hernández pero un muy buen centro también del Vasco Aguirregaray una buena subida de Peñarol, una buena construcción de Peñarol por el sector de la derecha, temprano en el partido, para dar tranquilidad aparece la cabeza de Abel Hernández y esta vez el bar no dijo nada Peñarol gana 1 a 0 aquí está Facundo Rodríguez con la pelota primera, segunda velocidad le va buscando Facundo Rodríguez Damián García con el balón le va a quedar finalmente el guardameta Cardoso, aquí está Cardoso que viste totalmente de negro aquí está el capitán de Peñarol saliendo para donde se encuentra Sebastián Rodríguez Sebastián Rodríguez para Sebastián Cristóforo juega Sebastián Cristóforo la pelota la va buscando para Mansilla Mansilla otra vez con Sebastián Rodríguez Sebastián Rodríguez toca más atrás para Rack, Rack que viene avanzando para donde está finalmente el futbolista número 3 es Hernán Menose que viene con el esférico va jugando con la pelota Menose revienta largo pierna derecha va tirando el esférico Menose para donde se encuentra Abel Hernández de golpe de cabeza la habilita a Hernández Hernández que viene jugándola para Matías ahí Regaray busca y Regaray buen balón ahora por parte del número 3 aquí está Regaray en el centro cruzado el golpe de cabeza va habilitando a Abel Hernández salió mal el guardameta Silva Hernández se arremató ¡Gol! 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 de Peñarol Abel Hernández cuando llegamos a los 12 minutos de esta primera parte balón que se ejecutó de buena manera donde arrancó Hernández la jugada por tres cuartos de campo de juego Abelito Méndez que mandó en el centro peinaron las pelotas y Abel Hernández en el segundo poste flaqueado por la marca del guardameta Silva que dudó si salió o quedarse y fue fatal porque en ese espacio que le dejó entre el arquero y el palo terminó arrematando de pierna zurda Abel Hernández para ampliar las diferencias cuando estamos en 12 de esta primera parte le queda la tarde fácil por ahora Peñarol que le está ganando 2 a 0 a Boston River todo arranca en una jugada que inicia Menose llevándose la pelota hacia la tribuna de Damiani allí después mete la pelota aérea va a pelearla Abel Hernández con el futbolista Valdés se la gana va para Aguirre Garay Aguirre Garay mete el centro cabecean y la pelota queda larga la va a buscar con mucha pasividad la defensa de Boston River gana Abel Hernández en carrera saca un tremendo zapatazo que se mete adentro del arco de Silva muy tranquila la tarde será para Peñarol que ya gana 2 a 0 y si no baja el pie del acelerador esto termina en goleada seguinos en las redes arroba futbol club hui la salida que va a pegar a la pelota finalmente otra vez el equipo Sastre por parte ahora de Muñoa va buscando el Riverense en 5 minutos de este segundo tiempo va a pegar a la pelota finalmente Muñoa suben todas las torres del equipo de Alejandro al menos muestra o parece mostrar rectitud en el complemento proceda dice el árbitro del partido viene Muñoa centro cerrado busca Rodríguez que da la pelota suelta yala gol 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 de Boston River a Yala el centro que vino de Muñoa cargaron todos en el segundo palo y quedó solo a Yala que en dos tiempos definió ante la presión y el ahogo del guardameta Tiago Cardoso que se quedó abajo de los palos y en cinco minutos de este segundo tiempo se pone el partido el sastre Peñarol 2 Boston River 1 a Yala encontró justamente el güey con zona defensiva el sastre se pone el partido y lo desastroso fue la defensa de Peñarol de este tiro de esquina del equipo de Boston River todos se quedaron parados ni el arquero reaccionó ni los defensas reaccionaron la pelota se la encontró a Yala que no tuvo más remedio que tocarla al fondo de la red y poner un toque de incertidumbre en un partido que parecía más que definido seguinos en las redes arroba futbol club aquí va teniendo